¡Charlie! ¡Cuántos bravos! ¡Bailes y aplausos! 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 Buenas noches, que pensaban que no iba a probarte esto yo, ¿verdad? Pues una mierda, tírate. Vamos, voy a ponérmela aquí por si algo se me olvidan todas las paniconas que me han juntado. Las doy, perdonad, es que estoy preparándome porque tengo que ir a animar un entierro. Y... sí, soy diferente. Yo hago shows en entierro. No cuento chistes, hago de ventrilo Juan con el difunto y muy bueno, muy bueno. Tengo que llegar antes de que le peguen los bocillos. Sí, 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 pero me queda muy bien porque parece que esté vivo y todo. La... la viuda se emociona, no sé si es por mi número o porque ya estaba emocionado. No sé si es por mi número o porque ya estaba emocionado. Pero bueno. Bueno, voy a explicarme una cosilla que te digo. Es que... ¿Estás asustado? ¿Cuánta ropa tienes encima del coño? ¿Cuánta ropa tienes encima del coño? ¿Se paró un poquito las piernas? No sé si es para que respire el coño. No sé si es para que respire el coño. Yo no he visto salir. ¡Ay! Tengo una gitana que estaba robando. Bueno, voy a escoger una bofeta. Es que me he acordado verte así. No por gitana, ¿eh? Ni por bofeta. No me he acordado antes de subirme en la mierda. Una gitana que se encontró una bofeta y se la metió así en las bragas. Y me dijo la otra gitana. Y me dijo, ¿qué haces con lo que más duelo de eso? Y dice, ¡eh, que haces con la mofeta! ¡Ay! ¿Qué habéis hecho estos días? Ha llovido, ha nevado, ha hecho de todo, ¿eh? ¿La habéis pasado mal aquí? Yo estaba en Madrid, que no hacía tanto frío como aquí. Me decía gente que... ¿Tengo amigos en Teruel? Sí, tengo amigos en Teruel. Que tú no tengas. Tengo unos amigos en Teruel que allí sí que ha caído la de Dios, ¿eh? Me ha dicho que han estado a 15 grados bajo cero. Un pueblecito aislado. Que vivían ellos dos solos. ¿Quién es él? Lo que se lleva la barba este año. ¡No es mal que no hay que buscar a Vilá, ¿eh? ¡No hay que buscar a Vilá, ¿eh? Y todos, claro... ¡No tienes pinta de Vilá, eh! no me lo ha pasado bueno no quería cantuar que yo he salido a hacer publicidad de lo mío pero bueno, ya de paso creo lo del entierro digo que no sé si hacerlo ahí en el tengo mis dudas si hacerlo en el velatorio cuando entonces ya hay o durante la cremación porque una nueve horas es más largo bueno, que tenía los amigos de internet que tengo que contarlo cada vez que chille no te preocupes que te aviso y yo como no llevo control de mí mismo porque me gesto ni dedo cuando una vocecita adentro me dice sigue yo sigo y ay como te ve a Pocholo con su voz como sea la de Pocholo apaga las luces que acaba con energía bueno, que tenía los amigos 15 grados bajo que vivía el niño dos solos 15 grados bajo cero un viento de 120 kilómetros por hora la mujer solo que hacía que mirar por la ventana que mirar por la ventana dice mi amigo como el tiempo siga empeorando al final voy a tener que dejarla entrar ese lo dejo guapa ah, alcohólica bueno y yo como no soy cuanta pues también me da cuenta bueno me sigue bebiendo porque dice ay, que bueno que lindo bueno, he hecho un cursillo he hecho un cursillo este este no lo tengo muy claro pero he hecho un cursillo en el que en el que en el que vena, no le pegues en público ¿qué ha pasado? que se ha caído algo, ¿no? no, si no pasa nada lo mío no está estructurado yo lo hacía así que no ha pasado nada, ¿no? que hoy no se ha caído una botella o algo ¿qué te ha puesto el móvil ahí? pues vibra, ¿no? te digo donde tengo yo el mío ay no me lo dejáis mucho tiempo un día ay o sea, no está, ¿no? o sea envío en WhatsApp de estos a un grupo que tengo a que me contestaran todos a la vez y aquí dice bueno cuando fui a cagar cagué a punto de nieve he hecho un cursillo en el que en el que me gusta que la gente se dé cuenta que que hay que decir más te quiero ¿cuánto hace que le dices te quiero a tu novia? un mes un mes por lo menos yo te miré y he dicho ¿tienes cara de no haber follado un mes? no hay que aprovechar una circunstancia especial porque yo, mira era por el ámbito de chicas no voy a contarlas todas porque cada respuesta fue fue un poema y imagina porque no me acuerdo de las nueve que he escrito pero mira le dije coger el móvil y escribir textualmente hacerlo un día cuando no ahora porque si no el novio va a saber si está aquí va a saber pero si tenéis el novio afuera hacerlo o sea hacerlo poner me he dado cuenta me he dado cuenta que hace tiempo que no te digo te quiero y se lo envías y espera la respuesta fueron llegando la respuesta y se tenía que poner de pie y leerla una dijo te he dicho que no voy a comer con tus padres otra ponía más y más después ponía ¿cuánto quieres? es verdad no me acuerdo de todas porque eran nueve pero una se levantó y dijo no me jodas que has rayado el coche y la última hay más hay nueve pero ya la enviaré por whatsapp y la última fue la más graciosa que me dijo se levantó y lo leyó y dijo ¿quién eres? no tengo este número memorizado si quiere podemos conocerlo bueno me encantaría despedirme y daros un beso a cada uno pero pero que venga de un putero no sé si tomármelo como un insulto eso se lo dirás a todas si es pavo ¿puedo contar lo que te pasó con aquella? no 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 si no 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 si pasa ¿cómo me lo pasa? es que es un texto de mi nota que eh ¿lo he dicho? no 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 lo he dicho ah y esto el tener besos a ver si os gusta sería para más ambiente mariconeo pero bueno lo voy a contar me encantaría despedirme de todos vosotros dándoos un beso a cada uno pero mis besos son como los reyes vagos el último siempre es negro ay se me ha acercado este este lo bueno que me ha pasado se me acercó el otro día en un local al que yo suelo ir que es para gente de pareja y que buena joya si hay locales así estáis desperdiciando vuestra vida si gente que no hay que convencer y que no hay que pagar hay mujeres que les apetece porque ya es raro pero hay mujeres que si se lo haces un tío porque yo me pongo una barra me siento voy así lógicamente no 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 le he dicho a mi ginecólogo porque soy un tío se lo voy a decir a ese bueno está mal me dijo me dijo si es 40 años bueno 40 años si es 40 años y todavía le pido digo si es que mi marido es arquitecto y todo son proyectos y el primero era músico y solo era tocar así que si tenía varios novios no era político y todo era una promesa pero vengo hasta que ya adelante adelante ¿qué es eso? mira hola hola ¿qué tal? ¿qué tal? no pasa nada hola ¿alguien más va a joderme la atmósfera? ya no sé ni por dónde iba ah lo de los besos ah sí esto lo que me ha pasado eso me ha pasado hace poco se me acertó y me dijo ¿quiere? porque la gente allí es directa ¿quieres pasar un buen ratito conmigo? ¿habéis probado los gels estos de frío-calor y todo? ¿tú lo has probado? ¡qué guarra! y le dijo ¿quieres pasar un ratito conmigo? digo sí pero tendrás que usar algún tipo de gel y me dice ¿qué lo quieres? ¿frío o calor? digo de ducha ser posible porque es me dice una amiga mía que salir con ella es como salir del grupo me dijo con este cuerpo lo único que me he creado han sido enemigas pero si estás gorda dice ves otra y el último una pareja tiene un niño que el marido miraba que el niño no abría los ojos 5 meses que no abría los ojos el crío, el marido estaba preocupado le preguntaba a la mujer la mujer le decía chicos, es la naturaleza que no abría los ojos pues mira, porque todavía no tiene que abrirlos pero ya abría los ojos no te preocupes el marido mosqueaba, mosqueaba se lo llevaba en pediatra que es mi niño no abría los ojos luego no abría los ojos ¿cuántos años tiene? dice, con 20 años tiene 5 meses dice, ah, 5 meses no abría los ojos no ¿son ustedes los dos españoles? dice, sí ¿y usted en qué trabaja? dice, soy abogado y su mujer dice, mi mujer trabaja ya 15 años en un restaurante chino entonces el que tiene que abrir los ojos es usted bueno, aprobados y vistos que entran todos no como el resto de mis compañeros quiero decirle a mis compañeros que no hay chiste malo hay que... darme uno de los peores de los peores que hayáis contado que ya les ha quedado yo chicha me lo saqué el de la bolsa de mierda bueno no, no, que ese ha estado bien ha estado muy bien presentado tengo que deciros que este es mi espectáculo estoy probando unas cosas para lo de incineración y dice ay mía, me ha acordado otra cosa dice Paco arriba abajo al centro y para dentro y dice Paco que no es necesario hacer eso para meter a mi madre en la incineradora bueno, he hecho la prueba de esto quiero deciros que el día 18 podéis seguirme en redes sociales tengo el mismo nombre en todas las redes sociales me llamo Susatita tiene un rato pero no es chiquitín punto com te lo juro yo pensaba que porque no se nota mira, toca aquí toca aquí ahora está mi compañero se pone una tirita donde llega miembro se pone una tirita así cruzada y ya está chica tengo suerte hasta para eso yo me ahorro la tirita engancho la punta con el sujetador bueno, seguidme en redes sociales con Mago Charlie sí soy un tío y lo sé porque mucho este va para de tocarse de que sabía y uy, el bigote y Mago Charlie, Mago Charlie ahí podéis ver un montón de cosas pero lo más importante que tengo lo siguiente y no os lo vais a creer da la puta casualidad que tengo entrada aquí a 5 euritos el día 18 el teatro portes de amor a día 18 a las 7 de la tarde que no tenéis nada que hacer podéis ir a ver un espectáculo si os habéis reído con esto que he probado imaginaos con lo que llevo diciendo 22 años muchísimas gracias y espero vernos en la próxima gracias 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 gracias